Buenos días a todos. Bueno, pues nada, llegó el día en el que vamos a presentar la guía. Gracias, pues bueno, al trabajo del grupo de trabajo que estamos en la Building Smart y que, bueno, con no poco sacrificio, pues bueno, hemos ido aportando cositas que han sumado en la confección de esta guía. Y bueno, hoy queremos hacer, bueno, pues una presentación... Creo que en patrimonio histórico o arquitectónico, bueno, pues tiene, afronta unas peculiaridades que van mucho más allá de lo que es el proyecto en sí. Es decir, toca el lado humano, luego hablaremos un poco de los casos, etc. Bueno, agradeceros a todos los que habéis venido, pues que no sois pocos por participar, por querer escuchar estas versiones. Las personas que hoy nos acompañan y, bueno, gracias a las cuales también nos sentimos orgullosos de poder presentar, pues está la comisión, es BIM, es Jorge Torrico, que no hace más que dar charlas por toda España para concienciar de que tenemos que dar este salto de BIM en los proyectos. Él está en la parte de obra nueva, él forma parte del equipo de INECO y luego también está nuestra compañera Raquel María Lara, que está en la Subdirección General de Arquitectura y Edificación. Ellos ya están lanzando licitaciones en la parte de patrimonio histórico, bueno, pues requiriendo el uso de BIM o puntuando el uso de BIM, no se hablará también de algún caso en concreto. Y a mi izquierda, bueno, pues está Sergio Muñoz, que es un poco la voz de la Building Smart, gracias a la cual, pues bueno, estamos todos aquí reunidos, se ha encargado de coordinar un poco la confección total de la guía con el trabajo de todos. Y bueno, y sin más, ya que vamos un poquito retrasados, para que luego nos dé tiempo a tomar el vino tranquilos y podamos charlar un poco, pues nada, le damos paso a Sergio. ¿Puedes poner un momento mi presentación, Alberto? Bueno, muchas gracias a todos por venir, como, bueno, gracias a Alberto, soy Sergio Muñoz, secretario de Builder Smart Spanish Chapter, y bueno, la verdad es que nosotros lo que hemos puesto es los medios y la infraestructura necesaria para que esto saliera a la luz, pero realmente este trabajo hay que agradecéselo a los, creo que 38 profesionales que de forma voluntaria y desinteresada han trabajado en esta guía, ¿vale? Igual que, bueno, pues ya en su momento publicamos otra serie de guías en el año 2014 que hemos ampliado con este nuevo documento ahora para el ámbito de patrimonio. De forma muy breve, para quien no lo sepa, Builder Smart es una asociación que es internacional, es neutral y sin ánimo de lucro. Tenemos presencia en veintitantos países, entre ellos España, claro, y bueno, digamos que nuestro objetivo es promover y desarrollar el uso de estándares abiertos, digamos, dentro del sector de la construcción y más en concreto dentro de lo que sería la digitalización de la construcción o el uso de la metodología BIM. En España nacimos en el año 2012, alrededor de 20 organizaciones, ahora somos alrededor de 200, he visto a Jesús Alfaro de la Universidad de Castilla y La Mancha que también es socio, por ejemplo, o INEC o Petrobin, bueno, seguro que hay varios más aquí que estéis asociados y por supuesto está abierto a todo el sector a formar parte de la organización. Por resumir de forma muy breve qué cosas hacemos, bueno, intentamos mucho lo que es comunicar, pues ya sea a través de nuestra web, nuestro canal de YouTube, donde, bueno, pues esta jornada se grabará y luego colgaremos también ahí, publicamos pues un newsletter mensual, es decir, hacemos bastante comunicación. Luego lo que sería difusión, también pues participar en lo que es jornadas, tenemos un journal científico que su último número publicamos hace muy poquito, es el único journal que conocemos científicos sobre BIM en español, ya creo que llevamos siete números, con bastante alcance también en Latinoamérica. Estandarización realmente es nuestro objetivo, pues para eso desarrollamos estándares, colaboramos con los organismos de normalización y de estandarización, tanto a nivel internacional ISO como europeo, como nacional y nacional. Bueno, ahí podéis ver la portada de la guía, de la guía de patrimonio, ya está en la web para descargar, con lo cual, el que quiera descargarse la, bueno, aparte de una copia aquí, que hice yo ayer a última hora en papel, pero bueno, ya está para descargar en la web de Builder Smart, se puede acceder y descargar, y luego, pues bueno, lo que nosotros llamamos un poco aceleración de BIM, que es intentar servir de catalizador o ayudar a diferentes organizaciones para que el nivel de madurez de BIM aumente. Entonces, pues colaboramos con la comisión ESBIM, de la que representa a Jorge, con otras comisiones como en Cataluña o en Escadio, diferentes entidades también en Latinoamérica. Tenemos grupos de trabajo un poco a demanda de nuestros propios socios, ahora mismo tenemos dos, el propio de BIM y Patrimonio, del que hablará luego Alberto más en detalle, que muchos pertenecéis, y otro sobre BIM y Facility Management, o propietarios y gestores de Facility Management, que os anuncio también que tenemos previsto en el primer trimestre de 2019 presentar una guía sobre BIM y promotores y gestores de FM. Y, bueno, pues intentamos hacer talleres también sobre Open BIM. Hemos colaborado con distintas administraciones públicas y cursos en concreto sobre el formato IFC. Eso es un poco lo que hacemos. Ahí tenéis nuestros datos. Cualquier cosa o duda podéis preguntar. Y por mi parte, pues nada más, le voy a ceder la palabra a Jorge, que nos cuente más cosas. Gracias, Sergio. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Lo primero quiero felicitar a Alberto y a todo el grupo por la consecución de esta guía, que es una guía, que no solo cubre un hueco y un nicho de actuación y donde también la modelización BIM tiene un papel importante, sino que arroja bastante luz acerca también, y como se comentará a lo largo de la jornada de hoy, de la singularidad de los elementos de patrimonio frente a otro tipo de edificaciones. Y esta singularidad marcará un tratamiento en cierta medida semejante y en cierta medida también particular y peculiar. Bueno, yo quería en esta pequeña introducción hacer patente la necesidad que tenemos, no solo en España, sino también en Europa, de este tipo de guías y traía un poco, y esto es un famoso diamante de Adam Matthews, es una metodología de ver cómo evolucionamos distintas estrategias nacionales de implantación, de adopción BIM que se están desarrollando en Europa a través de parámetros comunes. Y, bueno, pues básicamente son estas cuatro líneas, estas cuatro aristas de este diamante y esta guía encaja perfectamente en lo que es el desarrollo de un marco colaborativo, que quizá en castellano nos dice poco, pero es generar un cuerpo de documentos, un cuerpo de documentación que nos ayude a trabajar en BIM. Y en este sentido, pues damos la bienvenida a esta guía. Una guía que, desde mi punto de vista, pues era necesaria, bueno, que, como decía antes, pues manifiesta estas particularidades, estas peculiaridades de lo que es el patrimonio, amplía el abanico de acción de lo que es la propia metodología BIM, que muchas veces vemos muy orientada a la obra nueva, pero realmente tiene aplicación, pues no solo en obra nueva, sino en otros elementos de edificación y de infraestructuras. Y, evidentemente, también en el patrimonio histórico la importancia de la gestión de la información digital y de la digitalización, de la propia digitalización de la información y generar contenedores que puedan unificar toda la información disponible, documentación disponible y que sirvan de herramienta a todos los profesionales involucrados en la gestión de este tipo de procesos, historiadores, arquitectos, etcétera. Cualquier profesional pueda acudir, digamos, a puntos únicos, aquello que los británicos denominan el single source of truth, poder tener agrupada toda la documentación, información referente, en ese caso, a un elemento de patrimonio o a cualquier otro edificio. Y el valor que también se puede aportar a través de la digitalización y a través de la modelización al propio bien cultural o al propio bien de patrimonio. Y, bueno, pondré un pequeño ejemplo. Yo, digamos, que viví en primera persona. También del uso que hacemos del patrimonio como un bien cultural y la necesidad que tiene de difusión. Evidentemente, pues hay elementos, edificios muy conocidos y otros que también, a través de su propia digitalización, pues pueden llevarse, entre comillas, hacia el gran público o hacia el disfrute de este bien cultural que en otro momento, pues a lo mejor no se podría realizar. Y un poco transmitir un mensaje de alineación con todo lo que se está desarrollando en esta iniciativa y con estos aspectos clave que serán tratados a lo largo de la jornada. Sergio destacaba algunos, la importancia de la interoperabilidad, de los datos abiertos, bueno, en este caso también la potencialización de la visualización, la difusión como herramienta muy importante y ya digo que nos satisface ver en la versión que hemos podido leer pues este alineamiento con una estrategia general y que también encaja con lo que es el valor de esta metodología BIM para la propia administración y que luego, bueno, Raquel abundará en ello. Yo no voy a entrar no voy a entrar mucho pero vemos algunas cuestiones que realmente entendemos como necesarias relacionadas con la transparencia, con el entendimiento entre agentes, con el control que nos permite la digitalización de la información y la inclusión de esta información en contenedores únicos. Bueno, tampoco voy a pisarle a Raquel parte de su discurso trasladar que desde el Ministerio evidentemente se apuesta por esta metodología que están en marcha diversos proyectos pilotos no solo en el ámbito de la edificación sobre los que hablará con mayor detalle Raquel sino, bueno, también en el ámbito de la infraestructura la infraestructura es también un campo de utilización y de aplicación del BIM y, bueno, simplemente para finalizar quería comentar este caso real esto es Aviñón este es el puente de Aviñón el famoso puente de Aviñón y, bueno, pues en una visita una reunión que tuvimos del TC442 de Comité Europeo de Normalización precisamente en Aviñón pues descubrimos este trabajo que se realizó un trabajo histórico de analizar cómo era el puente antes de esta es una visión actual el puente se arruinó en el siglo XVI creo recordar y el fruto de todo ese trabajo histórico de análisis de las cimentaciones se materializó también en un modelo de tres dimensiones que también se ha incorporado en la difusión de esta obra no sólo como la conocemos sino cómo fue y la importancia que tuvo en su momento como puente como elemento de unión como elemento fundamental en la comunicación en esta parte del sur de Francia y cómo estaba configurado y cómo hoy pues podemos disfrutar de algo que se ha perdido en el tiempo y también destacar como también hace la guía pues este este valor de la difusión y de la difusión a través de la información digital y por mi parte nada más de nuevo dar la enhorabuena al grupo a todos los que habéis participado esta guía va a ser una referencia a nivel nacional evidentemente también a nivel internacional hay muy poco realizado sobre el tema incluso sugeriría que en algún momento aunque Alberto no sé cómo se lo tomará de que se pudiera traducir al inglés cuando hablamos de BIM nos movemos en un mundo global donde a veces el hecho de que existan documentos en lenguas nativas aunque el español es una lengua muy muy hablada y que nos da la posibilidad también de trasladar todo esto hacia Hispanoamérica pues hace que no podamos compartir o entender que se está haciendo en otros países y esto nos pasa en muchas ocasiones con los países nórdicos donde bueno pues el acceso a documentos en danés noruego o finlandés pues es bastante bastante limitado creo que puede ser una y que va a ser una referencia un documento de referencia y por ello pues el valor que tiene y como con lo fue un final solo quería anunciar también que desde Svyn vamos a publicar hoy la guía de elaboración de costes a partir de de los modelos que estará disponible en la web pues espero que a partir de media mañana por mi parte nada reiterar la felicitación muchas gracias gracias Jorge bueno Raquel es tu momento desde la subdirección general de arquitectura con quienes ya hemos hablado en varias ocasiones están preocupados e inmersos bueno en dar solución a la intervención de los bienes patrimoniales bueno con una perspectiva de futuro no solamente en la pigmentación del BIM sino también en la información que alojan los modelos en sí y bueno damos paso a tu ponencia gracias Raquel hola buenos días en primer lugar quiero dar las gracias a la organización por darnos una oportunidad de participar en esta presentación a continuación voy a hacer una introducción muy breve de una de las funciones de la dirección general de arquitectura vivienda y suelo que es una de las razones que justifica nuestra presencia hoy aquí y es la función que tiene encomendada esta dirección general de recuperar y promocionar el patrimonio arquitectónico la otra razón que justifica nuestra presencia hoy aquí es el hecho de que la dirección general de arquitectura vivienda y suelo está encardinada dentro del ministerio de fomento el cual ha asumido un papel de liderazgo en la implementación de la metodología BIM como decía una de las funciones de la dirección general entre otras muchas que tiene encomendada es la de rehabilitación restauración y recuperación del patrimonio arquitectónico esta función se lleva a cabo a través del programa de rehabilitación arquitectónica a través de este programa se financian y cofinancian obras de rehabilitación arquitectónica en inmuebles de titularidad pública en las que el ministerio es órgano de contratación asimismo el ministerio impulsa la excelencia de la arquitectura mediante la convocatoria de concursos de proyectos con el fin de llevar a cabo las obras anteriormente mencionadas por lo tanto la dirección general es órgano de contratación tanto en obras encaminadas a la recuperación del patrimonio como en contratos de servicios que tienen la finalidad de la redacción de proyectos que buscan la puesta en valor de estos bienes así como la convocatoria de concursos también conocidos por el sector como concursos de ideas además existe otro programa dentro de la dirección general que también está centrado en la recuperación del patrimonio arquitectónico que es el programa del 1,5% cultural que como todos sabéis viene derivado de la obligación que establece la ley de patrimonio histórico de reservar un 1% en todas las obras de licitaciones públicas con el fin de destinar este importe a la recuperación del patrimonio arquitectónico en el caso del ministerio de fomento este porcentaje se ha subido al 1,5% desde el año 2013 este programa sin embargo se articula mediante subvenciones por lo tanto en este caso la dirección general no actúa como órgano de contratación sino que son las entidades beneficiarias de estas subvenciones las que contratan las obras en cuanto a la implementación de BIM en el ministerio de fomento podemos leer en sus líneas generales publicadas en julio de 2018 que el ministerio trabajará por la implantación efectiva de la metodología BIM en la contratación pública en cuanto a para conocer la obligatoriedad o no de la exigencia de requisitos BIM en las licitaciones públicas debemos acudir a nuestra norma fundamental en materia de contratación pública que es la ley 9 barra 2017 de contratos del sector público en esta ley mediante esta ley se ha transpuesto de la directiva 23 y 24 del año 2014 en la que ya se recogía la posibilidad de que los órganos de contratación incorporasen en sus pliegos el uso de herramientas electrónicas específicas esta posibilidad se ha transpuesto en la citada ley 9 barra 2017 a través de la disposición adicional decimoquinta en la que dice en concreto que para contratos públicos de obras de concesión de obras de servicios y concursos de proyectos los órganos de contratación podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas tales como herramientas de modelado digital de información de la construcción BIN o herramientas similares es decir que vemos que en nuestro ordenamiento jurídico no hay una obligatoriedad de incorporar esta exigencia en los pliegos en cuanto a cuál es la postura o la situación en la que nos encontramos en la dirección general de arquitectura vivienda y suelo podemos decir que estamos trabajando por una incorporación gradual y progresiva de la exigencia de requisitos BIN en las licitaciones como ejemplo traigo dos pliegos en los que hemos incorporado requisitos BIN el primero de ellos es un concurso de proyectos para la rehabilitación del Palacio de Cortiguera en Santander, Cantabria en el que vemos al final de la diapositiva que uno de los trabajos que serán objeto de contratación con el ganador del concurso cuyo contrato se realizará con un procedimiento negociado sin publicidad es precisamente la generación de un modelo que siga la metodología BIN que será la base para la generación de los entregables del proyecto básico de ejecución que también sirva como base de transferencia de información durante la fase de construcción y del proyecto definitivo as built otro ejemplo de pliego con requisitos BIN es este contrato de licitación de obras para la restauración del Ateneo en Madrid en el que vemos que dentro de la memoria que tienen que entregar los licitadores de la oferta técnica que es uno de los criterios de adjudicación en base a juicio de valor es la redacción de un plan de ejecución BIN que se valora de acuerdo con el desglose que aparece ahí más abajo una de por ejemplo se valora la definición precisa de los niveles de información en los modelos y ya como conclusión recoger alguna de las barreras que nos hemos encontrado en este proceso de implementación de BIN en las actuaciones a realizar sobre patrimonio histórico o que pensamos que nos vamos a encontrar porque todavía estamos en una fase un poco incipiente en la dirección general entonces vemos que existe una falta de preparación de los técnicos y demás agentes intervinientes en una actuación sobre patrimonio histórico también vemos una falta de preparación de los propios técnicos de la administración también vemos que es necesario una mayor coordinación de los diferentes agentes que intervienen normalmente en una rehabilitación en patrimonio con perfiles muy diferentes como arquitectos arqueólogos geólogos historiadores y esta coordinación es mayor al utilizar la metodología BIN ya que deben trabajar en un único modelo que contenga toda la información también la característica de los bienes y muebles históricos que acumulan una serie de etapas constructivas pues esta metodología debería poder permitir esta lectura y también el hecho de la singularidad del patrimonio histórico en el que cada elemento constructivo es singular sin responder a una estándar a un proceso de industrialización que parece entrar en contradicción con la metodología bien inicialmente pensada para edificios de obra nueva por todo ello desde la Dirección General de Arquitectura Vivienda y Suelo celebramos la asistencia de una iniciativa como la que nos ha reunido hoy aquí que es la presentación de una guía BIN específica para patrimonio cultural y que estamos seguros nos va a ayudar a todos los presentes en esta tarea que tenemos por delante muchas gracias muchas gracias Raquel bueno está claro un poco por donde van los tiros ya lo veríamos anunciando y aquí pues quizás de la voz del propio ministerio bueno pues hacia donde vamos caminando bueno está claro que dos de las reflexiones con las que me quedo es que nos falta todavía bueno adaptarnos y prepararnos desde dentro de la propia administración y desde fuera tenemos que ir dando pasos poquito a poco esto es es una implementación muy intensa y además no es pequeña no es el cambio del CAZ al el cambio del rotring al CAZ que es una asistencia al dibujo anual esto es un cambio de metodología y un proceso intenso que además requiere cambios grandes no son cambios estratégicos son cambios de decisiones pero bueno con la finalidad de hacer las cosas bien creo que bueno el ministerio está apostando por ello y poquito a poco pues lo va a ir exigiendo bueno gracias a Jorge gracias Raquel vamos a dar paso a nuevos ponentes que nos van a presentar casos de éxito y bueno pues Marta gracias